Bueno, el otro día os hice el preludio de lo que me pasó a mí al llegar a esta ciudad y os contaba pues anécdotas de que hay dos periódicos, estamos en una ciudad, dos periódicos. Pero bueno, dejando a otros medios de comunicación aparte, hoy voy a hablar de mí, ya voy a causar la historia del periódico, pues anécdotas que me han pasado. Que, a ver, para que os quede claro, yo soy autista tipo Asperger. Entonces vemos la realidad de diferente manera. Hay veces que los grupos Asperger, ya he hecho un remix de palabras, nos ponen que nos sentimos como extraterrestres en el mundo porque no entendemos las cosas igual. Yo no entiendo que la iglesia haga periódicos, yo no entiendo que alguien que no es periodista haga periódicos, y yo no entiendo encima que al que es periodista y hace el periódico legalmente, y todo bien que se lleva cero euros de publicidad institucional o de escuelas, todavía me critiquen que quiero hundir al otro periódico. Pero bueno, es que yo soy raro entendiendo. Pero bueno, lo que es decir, de repente va el otro y le regala al... Bueno, voy a empezar antes que nada diciendo que para mí hay dos tipos de personas, siempre. Esto ocurre en todo el mundo, en todos los organismos, entes, profesiones. Siempre hay buenas personas y malas personas. Hay hijoputas y personas decentes, pero esto te lo encuentras en todas las actividades. Y no me estaba refiriendo a nada, sino a esta. Voy a hablar de la Guardia Civil. Que no por ser Guardia Civil eres buena persona. Hay unos... Dentro de la Guardia que, bueno, no te puedes ni imaginar. Y yo encontré en La Bañeza, en el cuarto, a un teniente, casualidad, paró por equipo con no sé si dos años o qué, que, bueno, hay gente que está para hacer méritos y que no le gustaba la ciudad contando ya el preludio, el prolegómeno de lo que me ha pasado a mí en esta ciudad de 22 años, que todavía me critican. Porque... Porque soy periodista y tengo licenciatura y compran el periódico de la competencia que encima está subvencionado por todos los lados, ¿no? Y se anuncian en el otro como que tuviera poco dinero y a mí no me dan ni la limosna. Bueno, pero bueno, es una ciudad rara. Me han dicho que es una ciudad difícil. Que, por cierto, dices, no me anuncio en mi periódico, o sea, en el mío, en el tuyo, porque cobras más caro. Yo, si el otro cobra 70, yo cobro 50 por un anuncio, en la misma publicidad. O sea, y todavía te anuncias en el caro, en el que recibe la publicidad institucional el 100% del ayuntamiento, el 100%, el ayuntamiento, 7.000 los dos euros al año, y las esquelas, el 100%. O sea, y de las empresas, que yo no sé qué contras de publicidad de la edad, o sea, vale. Y dices, bueno, pues no me anuncio contigo, porque eres más caro, pero yo soy más barato. El otro cobraba 5 euros el anuncio por palabras, o el clasificador normal de la gente, y por ayudar a la gente, un euro. Y yo tengo anuncios de 30 euros y el otro, o sea, yo soy el más barato y se anuncian en el más caro gente que luego me dice que no tiene dinero para anunciarse conmigo. Y se anuncian en el otro, y dices, pues no tienes dinero para anunciarte conmigo y me estás dando una excusa tonta. Bueno, vuelvo a lo que iba al principio, a Guardia Civil. Bueno, como digo, hay gente buena, hay gente mala, y conozco a agentes de la Guardia Civil muy buenas personas, pero también me encontré con algún HP como todo el mundo, seguro que os lo habéis encontrado, y se han puesto en una multa de tráfico, etc. Bueno, pues yo me encontré aquí una vez un teniente que no sé si quería hacer méritos para alargarse de aquí, no sé si esto va así, tú resuelves X casos, y si no tienes X casos para lograr puntos y para que te den plaza y pedir un traslado. Me parece que fue esto, porque yo no, a ver, yo, anda que no me he portado bien con la Guardia Civil, con la Benemérita, y eso que me dicen, ¡borra esa foto! Porque aquí en España, desde que goberna el PP, pero ya desde, no sé si de Andaro, Rajoy, ¿cuándo? Hicieron una ley que viola la libertad de prensa. Entonces, tú ves a la reportera de la CNN, en la película de Hollywood, que se mete en la escena del crimen con el micrófono, y la policía no la echa. Pero aquí vas a hacer una foto de un incendio, aparte de ya, el coche de la Guardia Civil, por ahí, ¡te viene la gente! ¡Aaah! ¡Esa foto! ¡Que te denuncio! ¡Te esposo! ¡Te engrilleto! ¡Te revisto el coche! Esto me ha pasado varias veces. Lo he borrastrado en la foto. O sea, yo para hacer mi trabajo, de hacer una foto de un suceso, me he encontrado con unas... Sin comer, no me voy a ver lo que dices, ley mordaza del PP. Vale. Bueno, pues os decía, hay agentes buenos, agentes malos, pero yo siempre me he portado bien, a pesar de que me han tratado mal. Yo he considerado que él borra esta foto. ¿Quién eres? Identifícate. Vas tú con el móvil, grabas, y no pasa nada. Pero si eres periodista... ¡Aaah! ¡Te tenemos localizado! ¡Te podemos multar! ¡Te metemos en los jurados, en los tribunales! ¡Cómo publiques esta foto! Bueno, pues esto viene por la ley mordaza del PP, que no la ha quitado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tampoco. O no sé si estaban en ello, o llevan años, pero... Vale. Bueno, una vez yo estaba aquí en el periódico local, me dijeron, hay un incendio en la ladera del cementerio, se está quemando... Una campa, unas tarzas, un descampado. Ha ido la gente a pagarlo con... No tenemos bomberos, íbamos con garrafas de agua, y que sé, y sulfatadoras. Bueno, pues voy al incendio, y la verdad es que mi incendio no era nada. Había cuatro rastrojos que se quemaban. Pero bueno, hice una foto, y como la semana siguiente no había muchas noticias, dije, bueno, pues pongo una foto noticia. Pero bueno, antes de marcharme del lugar del incidente, me encontré a dos guardias civiles, que por cierto, amigos míos, unos tíos simpáticos, me conocían y me llevaba bien. Y justamente una foto de las que hice... Tampoco debía hacer más, no sé si hice una o dos. Salían de espaldas. Y no se les veía más que las letras guardia civil del uniforme. Y me dice uno así, pidiéndome un permiso, pidiéndome un favor, oye, por favor, oye, Emilio, tal, oye, si se vas a sacar la foto, tal, que no salga la nuestra, porque, mira, nos hemos dejado la gorra del uniforme en el coche, tenemos un teniente que es muy tiquismiquis, por... Sí, muy tiquismiquis, muy puntilloso, muy... Y nos puede poner una faltana el expediente por no llevar la gorra, pero hacía calor y el incendio y tal, y sudábamos, entonces no llevábamos el uniforme completo, pero eso es falta disciplinaria. Dije, vale, vale, digo, sin problema, ninguno, si pongo la foto, tal, que además cuatro zarzas, digo, no la pensaba poner. Pero bueno, como hay veces que no había noticias, y dije, bueno, pues, digo, esta semana pongo la noticia. Y me acordé de lo que me habían pedido estos, y claro, tenía dos fotos para elegir, una en blanco y negro, que era, que no sabía nada, el suelo quemado, no sabía nada. Y otra que sabía la Guardia Civiles, dije, pues, pongo la Guardia Civiles, pero le dije, coño, si son amigos míos, y les voy a meter un problema, por si le pongo la foto esta, se les ve que... Y se me ocurrió, ¡guau! Digo, Photoshop, les dibujo una gorra. Y dije, pues, y digo, quedo bien con ellos, no les ponen falta, no les abren expediente, pongo yo la noticia y ya, todos contentos. Y digo, todavía cuando me vean, me felicitan por la originalidad y la idea. Oye, pues que no me quedó bien lo del dibujo de la gorra. Bueno, al otro me parece que le puse yo un circulito de estos para tapar la cara, para pixelarlo, para que no le viera, y ya está. Oye, al de unos meses que me denuncia el teniente de la Guardia Civil por atentar contra el honor de la Guardia Civil, con esa fotografía. Y dice, hombre, no fue el exceomo de Borja. Ya, yo reconozco que no me quedo muy bien el Photoshop, que no me manejo muy bien, pero tampoco fue el exceomo. Y dices, bueno, hay dos tipos de personas, como he dicho al principio, hay personas buenas y personas malas. Hay personas hijoputas y hay personas honestas. Hasta dentro de la Guardia Civil hay gente que son muy buenos agentes. Y dije, bueno, pues igual el teniente, además que era un chaval joven, no sé si tendría veintitantos años. Igual no ha entendido por qué puse el puntito y hice esto, y fui y se lo expliqué. Le dije, mira, hombre, yo no me quería ni reír del cuerpo ni ofender a la Guardia Civil. Me pidieron tus agentes para que no les pusieras falta en el expediente disciplinario por no llevar la gorra. Pues les tapé la cabeza, les dibujé la gorra. Y dices, vale, yo no lo entendía. Mi forma de entender, soy autista, yo pienso que la Guardia Civil y la gente es buena. Sobre todo la Guardia Civil. Y dices, no puede haber nadie en la Guardia Civil mal, porque están para protegernos. Y digo, el teniente entenderá. Una vez que le he dado la explicación de que lo hice por este motivo, no me lleva a dar a juicio. Pero, oye, el tío cabrón me llevó. No sé si para darme una lección para que le diera unos puntos en el expediente y pedir el traslado y decir que había resuelto el caso. Oye, a ti te explican que no lo has hecho con mala intención. Porque dices, bueno, oye, todo el mundo somos susceptibles a no entender una cosa. Pero tú pides una explicación, te dan la explicación y yo se la di. Y le dije, no, lo he hecho encima por ayudar. O sea, por ayudar. La primera vez que pisé los jugados fue por intentar ayudar a dos agentes de la Guardia Civil a que no les pusieran una falta disciplinaria. Que, por cierto, como el periódico mío se vendía mucho y se agotaba, se agotó en todos los kioscos y no encontraron para denunciarme porque no tenía la foto en ningún sitio. Y fue, no sé cómo, al del otro periódico que le regalaba y le dio el periódico que yo le regalaba y lo aportaron conmigo. Y luego todavía el del otro periódico se enfada conmigo porque me busqué con él por ese tema. Dije, coño, que me importa un rábano que te lleves el 100% de las esquelas. Que, oye, podrías decir, te dejo el 10%, no, no, se lleva el 100%. El 100% de la publicidad institucional. Encima te quito todos los anunciantes, encima que no tengo periodistas y encima te jodo así dándoles la prueba que no tenía en la Guardia Civil para llevarme al juzgado. Le doy la prueba al otro, o sea, jodiendo, uno que no es periodista, jodiendo a alguien que en teoría éramos compañeros y que me llevo a alguien con él. Pero bueno, esto me pasa por ser buena persona y por ayuda a los demás. Que he de reconocerle que estuve un tiempo con un cabreo con la Guardia Civil. Dije, coño, que me llevan al juzgado por intentarles hacer un favor y ya tiene bemoles, eh. Muy buenos días. Os veo en una semana. Los siguientes. Los siguientes. Su. Engr Anyways. Schrimento. ¡Gracias!